Marcos, bueno, una carrera de Entre Ríos, palo a palo con Miguel, para ya llegar a la última fecha, la definición, arriba, ¿no es cierto? Con la tranquilidad que eso te da, pero bueno, hay que salir a correr también. Sí, sí, la diferencia que llevamos es mínima, casi que sirve poco la diferencia, hay que ir a tratar de salir adelante de él, creo que el que salga adelante de uno u otro va a ser el campeón, ¿no? Son muchos los puntos que hay todavía en juego, carrera de puntaje y medio, y bueno, y una carrera dura. Si bien todavía no está definida la sede, va a ser en Córdoba, y los caminos de Córdoba siempre en montaña son muy duros. ¿Carlos Paz puede ser uno de los escenarios, una de las sedes? Sí, Carlos Paz, Villa Dolores, Cruz del Eje, son los lugares que se comentan que pueden llegar a ser la sede, y bueno, es la última, y en las tres, cualquiera de las tres, los caminos son duros. ¿Qué te gustó de la carrera de Entre Ríos, en función de lo que pudiste hacer, de lo que hizo el equipo? No, creo que, como siempre, la contundencia del equipo, que hayan estado los dos autos de vuelta en punta, que los dos autos del equipo sean los únicos con chance de campeonato aún, ya los otros no tienen chance, habla muy bien del buen momento que está viviendo el equipo. En la primera etapa de la carrera, Nico Díaz con el Fiesta anduvo bien, después se quedó, no pudo aguantar la presión, ni pudieron pasar adelante ustedes. Sí, sí, Nico anduvo muy, muy bien. Si bien terminamos ahí cerquita, a un segundo y medio, la primera etapa, sus tiempos fueron buenos, tuvo un muy buen andar, pero bueno, después fuimos con Miguel empujando los dos, los dos necesitábamos ganar, y bueno, dejamos todo por ganar, y definimos la carrera en el último tramo. Con el paso de los años y la experiencia, ¿uno por ahí disfruta un poquito más las competencias o no? ¿Cómo las vivís? Sobre todo cuando hablamos de la etapa final del calendario, las últimas dos, tres carreras. Sí, creo que se disfrutan más, porque bueno, es como que ya vivimos muchas veces lo mismo, y teniendo varios campeonatos ya ganados, como que no hay ninguna presión de por medio, ninguna exigencia de ganar el campeonato, se disfrutan más. Pero bueno, también es como que tenés una chapa ganada que no la querés perder, ¿no? Entonces la presión también por un lado aumenta. Ha sido un año difícil para todos, en lo político, sobre todo en lo económico, pero ¿cómo viste el caudel de gente en las diferentes competencias, en las diferentes sedes, en los diferentes circuitos? ¿Hay gente, se mueve siempre? Sí, sí, bien, bien. Particularmente la última carrera, una carrera con mucha concurrencia de gente, los enterreros son muy fierreros, principalmente les gusta el rally muchísimo, y bueno, había mucha gente, muchísima, mucha gente. ¿Cuánto tiempo tenés ahora para trabajar los autos, pensando en la última fecha? Y bueno, la próxima es el fin de semana del Día de la Virgen, el del 8 de diciembre. En el medio tenemos rally cross, que yo corro con otro auto, no el mismo, pero bueno, el equipo tiene bastante trabajo, porque tienen la semana que viene el rally cross en Berta, en la pista de Berta, y a los 15 días la fecha nacional.